Y vamos a actualizar la información que se genera de último momento y por supuesto que nos llega hacia nuestra sala de redacción. Vean ustedes por favor, este incidente ha provocado por supuesto que una persona sea trasladada de emergencia hacia el hospital general. Y es que resulta que se trata de una persona herida. Hasta este momento no ha sido identificado. Han alertado por supuesto a los cuerpos de socorro. Ha sido identificada esta persona como Ruth Estrada de 72 años, quien fue arrollada por una unidad. Vean ustedes las imágenes realmente lamentables. Ha sido entonces trasladada esta persona ya de la tercera edad, identificada como Ruth Estrada de 72 años. Este hecho ocurrió hace pocos minutos en las afueras del cementerio municipal. Así es que esta persona entonces está siendo trasladada hacia el centro asistencial. Y por supuesto la información se genera desde Mazatenango, Xuchitepeque. Desde la emergencia entonces del Hospital Nacional de Mazatenango es que nos trasladan estas imágenes. Una persona de la tercera edad, identificada como Ruth Estrada de 72 años, fue arrollada por este mototaxi. Y sin embargo, se desconocen entonces las causas que pudieron haber provocado este incidente. Como les repito, la información se genera desde Mazatenango. Más adelante tendremos más detalles seguramente para estarles ampliando más información al respecto. Más adelante tendremos más información al respecto. Más adelante tendremos más información al respecto. Gracias.